Atención, Federico Gutiérrez será candidato a la Alcaldía de Medellín. Él es candidato presidencial y exalcalde entre 2016 y 2019, ahora oficia su candidatura en las próximas horas. Fuentes cercanas a Federico Gutiérrez le confirmaron al colombiano que Federico Gutiérrez buscará repetir en la Alcaldía de Medellín y hacia el mediodía de este lunes festivo publicará un video en el que invitará a todos los seguidores a que lo acompañen este martes en Castilla, desde donde oficializará su campaña. El candidato presidencial tomó la decisión de aspirar con el aval de su partido político, creemos. Justamente el domingo, Gutiérrez publicó un mensaje en Twitter como abre bocas a lo que será el inicio de su campaña oficial a la Alcaldía de Medellín para las elecciones de octubre de 2023. El carisma de Fico, como todos lo conocen, ha sido vital en su carrera política. ¿Qué más? Bien o no, esa frase célebre de él lo puso por encima de varios curtidos en la política cuando buscó la presidencia, como el caso de David Barguil, Alejandro Char, Enrique Peñalosa y los otros compañeros del equipo por Colombia que contaban ya con amplia trayectoria en elecciones. Quintero nunca fue futuro y pronto será pasado, dijo Fico hace unos días en entrevista con el colombiano, haciendo énfasis en que confía en que los órganos de control y la fiscalía se encargarán del mandatario que está hoy en el poder en Medellín. Aunque desde hace un buen tiempo se rumoraba que Gutiérrez se desencantaría por la alcaldía y no buscaría la presidencia, solo hasta ahora se hace oficial. Justamente en conversación con el colombiano Fico había explicado que aún no había hecho oficial su campaña por temas personales, compromisos laborales que tengo, conversaciones también con la familia, que son fundamentales, absolutamente necesarias para tomar una decisión y emprender ese camino. Es importante resaltar que la llegada de Fico a la campaña por el nuevo alcalde 2024-2028 cambiará el panorama en la capital de Antioquia, en donde actualmente hay más de 20 precandidatos. Gutiérrez ha sido un árduo opositor a la izquierda en Colombia, al presidente Gustavo Petro y a su cercano actual alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien actualmente tiene la más alta desfavorabilidad de un mandatario local en los últimos 30 años. Cabe recordar que el excandidato presidencial logró más de 5 millones de votos en las elecciones presidenciales pasadas, lo que indicaría una ventaja electoral sobre los demás aspirantes. Gutiérrez en esas elecciones ocupó el tercer lugar como más votado, por detrás de hoy el presidente Gustavo Petro y al entonces candidato Raúl Fernández.